Y que tal amigos y amigas de Minecraft, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Narcomods, una serie con drogas, chicas, sexo y muchas cosas más. No vamos a continuar, que la otra vez nos quedamos aquí, miren, ahí hay una fortaleza, ¿vale? Que es rarísimo estar minando y que te la encuentres, la neta es rarísimo, rarísimo. A la puta, güey, no había visto que había tanto carbón. Híjole, ¿cómo es que haga hacer esto, güey? Para allá hay una pinche, para ver si no me dan ni madre. Miren, chale. Todo por un poco de oro, todo por abandallarme el pinche oro que está aquí, güey. Híjole, traía ahí una cubeta y no me acordaba, hubiera agarrado agua, güey. Entonces estar haciendo estas mamadas. Ven para acá, padrino. Espérenme, tantíurris, que aquí hay un chingo de cosas, banda. Escuché un culeo, ya lo escuché. Mami, ni esta cuerda, qué pedo, ¿eh? Desde dónde se puso, quién sabe, ni me preguntan, pero el chiste es que se puso y ya. Órale, güey. A ver, aguanten. A ver qué voy a hacer. Ahí está. Puta, pues no veo ni tan lejos. Miren, para allá se ve bien misterioso. Pero aún así no veo ni madre de diamante, güey. ¡Ay, güey! No me espanten. Es una mina. Ah, ahí está el güey arriba, ya lo vi. Órale, qué loco está, ¿eh? Pero pues no. Este no es nuestro tema hasta ahora, ¿ok? Vámonos. Que no me dé el agarso, pues no me va a romper mi madre, güey. Ok, vamos a la fortaleza. La vamos a marcar ahorita. Un waypoint. Vamos a marcarla con un waypoint. Waypoint. ¿Vale? Ahorita ya no hay nada. ¡Chale! ¿Cómo me la aplican, va? ¡Muchos culeros! ¡Hijo de la vida! Yo lo muestro mi camino por aquí. ¡Ah, qué loco es esto de la fortaleza! ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, es la mera entrada de la fortaleza! ¡Ah, qué loco! Pendejo, híralo. Ahí está. ¡Virga, güey! ¿Cómo le voy a... ¡Ah, la madre! ¡Éntrale a lo barrido, pendejo! Pinche escúpido. Me dio unas botitas piteras. ¡Ah, la madre, güey! ¡No, no mames! Me sudó la cola. La neta. Miren, aquí... Voy a entrar en una sola... Hay una sola manera para entrar en este, pero... Es así arriba. ¡Ay, huevos! Ahí justamente donde estoy... No. No cayó agua. ¡Qué cagado, eh! Pero, ¿por qué agua, güey? Me no entenderé, seguro. ¡Ah, la madre! Miren, a ver si podemos ver desde ahí, desde la rejita. Vamos, métete. Ahí está. ¿Ven? Es la mera entrada. ¡Qué loco! Güérele, güey. ¿Y acá qué pedo? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Quién sabe? Pero ya me metí. La pinche yolo. ¿A qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿What? ¿Y esto? No me digan mamadas. Que por ahí era donde pasé, güey. Chinga tu madre. ¿Qué mamada? Es por aquí por donde pasé, banda. ¿Ven? Ahí está el túnel. ¡Ay, no mames! ¿Qué pedo, güey? Está bien revuelto. ¡Ah, no, 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 no! Para allá no es, para allá no es. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. ¡Hala, lava! Me caigo. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Uy, qué loco está este pinche pedo, eh! ¡Arco! ¡Ay, espérame, déjame respirar, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué loco, güey! Que encontramos ese pedo. Pero ¿saben qué? No tengo los ojos del Enderman. Los ojos del Enderman. Es como para irnos sobre el dragón. Tío, que ese podría ser el gran final. Pero me va a poner una putiza el dragón. La neta, no lo paso. Nunca lo he podido pasar, eh. La neta. No les miento, güey. Necesito, güey, un pinche super arco bien locochonamente encantado. O no lo paso, güey. Luego, aparte con la cantidad de Endermans que hay ahí, güey. Se me hace meramente imposible. Se me hizo una reverenda, mamá, louser. Que la hayamos encontrado de la nada ese pedo, eh. Pendejo, ¿qué estás haciendo? Aquí tengo que tapar. Ok. Bien fácil. Listo, ¿no? Listo, matamos a esas chingaderas. No se preocupen. No se preocupen. Qué loco es este pedo, eh. Aquí no hay nada. Vale. Ponemos velito, Wix. No, es para que no pase nada malo. Ah, qué putazo, güey. Pinche ruidos que hacen todos acá como de puta rata, güey. No mames. Ok, ahí voy a poner un bloque. Y saben cuál es el pedo. Bueno. No hay pedos, no hay pedos. Todo se puede solucionar. Ya, aquí ya me la hago. ¡Pechizcan! ¿Y llegó a picarleras de aquí? No puede. Ya, y ahora sí ya me la pelan. ¡Chis! Ratas estúpidas. Bien, déjenme echarme un taco. Pinche descubrimiento bien loco, güey. ¡Waaaa! Puleras. Y las dos las aventé ahí. A lo asadito. ¡Oh! Es que no hay más, ya vieron. Nada más hay un puto ojo, güey. Alrededor no hay nada. Ahí hay una cueva. ¡Aquí la ve! Es la cuevota esa, creo. Pero no se ve nada, güey. No se ve nada bueno. Voy a quitar esto porque capaz que me caigo, güey, a la chingada, ¿no? A ver, aguanten. Voy a checar qué pedo. Órale, no había más. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Chévere. Es que si no... Esto no va a funcionar. A ver, ¿para acá qué hay? No, que nada. Debería de haber más, ¿eh? De hecho. ¡Ay, güey! Aguado, cabrón. Debería de haber más, pero no hay. Ok, vamos a tirar cosas. A la lapa. Lapa. Yo no traigo piedra. No, ¿saben qué? Bueno, sí, en el mismo modo de ir. Ok. Pues ya. Yo creo que ya es hora de irnos. Ah, no, es cierto. Hay que marcar el punto aquí, acuérdense. Este era con M. Waypoints. Agregar. Vamos a ponerle dragón. Portal. ¿No? Ay, güey. Con una D chiquita. A ver, pues otra vez. Dragón portal, ¿no? Color azul. Eche, color bien llamativo, güey. Amarillo. Yolo. ¿No? Back. Exit. Y aquí está ya. Ah, güey. Ahora sí, vámonos. O sea, ¿qué? ¿Qué hacemos aquí, güey? ¿No? Sería para allá. Pero ¿saben qué? Estoy viendo que es hora de dormir. Pinches botas. Piteras, güey. Sáquense. Vamos a dormir, banda. Que no se nos complique el show. El show. El show. Qué descubrimiento tan loco, güey. Neta. Y lo digo porque realmente todas las veces que he jugado Minecraft. Y he jugado mucho Minecraft. Me han pasado dos veces con esta. Que me he encontrado esa madre. No es común, güey. No es común. Bueno, no hay nada ya. Virga, güey. Me va a mandar... Ah, ya sabía. Me la van a aplicar, güey. Qué poca. Tanto pedo para este. Voy a tener que cruzar hasta allá, güey. La puta. No mam. En donde no llegué. Hasta allá había un creeper, güey. ¿Dónde está la pinche calavera, güey? Escucha una calavera. Donde me tire la pinche calavera. Esto va a valer pene, güey. ¿Eh? ¿La escuchan? No hay nada, cabrón. No hay nada, cabrón. La madre, güey. Podría aplicarlo ya a subirme a la chingada, ¿no? De ahí a irme. Pero, pues... Hijo de la verga. Es que hay una pinche calavera. ¿Cómo le voy a hacer, güey? Creo un chingo de minerales, banda. Nunca me lo habría imaginado. Ay, banda. A ver, aguanten. Vamos a aplicar la del carbón otra vez. Porque ya me llené de cosas. Ah, que la canción. Este pedo, ¿eh? ¿Qué pedo? Oh, miren. Eso no lo había visto, ¿eh? Siento que ahí viene ese culero. Chinga, banda. Nivel 10. De experiencia. Muy bien. Ay, 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 ay. Están viendo cabrón. Muy cabrón. Escucho que están caminando, güey. Vale, verga. Bueno, vamos a hacer otra vez este pedo. Ah, que la chingada, güey. Vale, pinche mamada. Una pinche vela, vale, güey. Ahí viene una calavera. No viene nada, güey. Están arriba de mí. Sí, están arriba de mí, güey. Malditas estupideces, güey. Una pinche vela. Vale. 17 más y nos vamos. 17 más y nos vamos. Es todo, ¿verdad? Ok, ya es todo, dude. Agárrales, güey. ¿Saben qué? Me van a tirar la lava y eso me da un chingo de pavor. Un chingo de pavor. Me agarro a esta madre. No hubiera tirado tanta piedra. Voy a enlistar, güey. No, un putero de miedo. Y sí estoy seguro que están aquí esos culeros, ¿no? Miren. Ah, güey, güey. Ay, hijos de puta, güey. Qué pendejo, güey. Hijos de la verga. Ya valió madre lo que quería hacer. Bueno, todavía no vale madre tanto, pero... Tenía algo planeado. Algo bien chido, güey. Bueno, ese pendejo yo no creo que se pueda mover de ahí, así que... Echarle ganas, güey. Tenía cuidado con los pinches arqueros, porque aquí me tiran y valió verga. Vamos, 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 vamos. Ahí te ves, carnal. Sí, se hace que están por allá, güey. Hijo de la... ¿De qué lado es el túnel, es este? ¿Qué sería para allá, entonces? La puta, güey. A ver, espérame. Para ubicarlo, ¿no? Es que ven, o sea, para allá todos más igual te chingé a mi madre, güey. Me ha valió gorro. Me ha estado causando graves problemas mentales. Mentalísticos. Ay, yo era una puta araña, güey. Neta. Hija de puta, que no me voy a tirar, güey. Se cayó la lava, ¿eh? De hecho. Hijo de la... Ay, güey. No mames. Se pone hardcore este pedo, ¿eh? Otra pinche cueva. La tu madre. Y está aquí arriba. ¿Cuánto apuestan? Maldita mierda. Aquí está en el lago. Son varias, ¿eh? Con un lago. Ah, güey, güey. El chiste es que no me sigan, güey. Puta, güey. Se está poniendo bien loco, güey. Después de una pinche mina bien relax, ahora se puso bien exagerado, güey. A ver, aguanten. Vamos a ver el mapa. Ahí la llevo. Uh. Ok, es para allá. Se está ubicando, digo. ¿Cuánto tiempo de no jugar Minecraft? Puta, ¿es en serio? Ay, güey. Oli. ¿Qué? Ah, chile de su madre. Híjos de la... Aquí otra vez va a estar bien loco. ¿Cómo le hago, guanta? ¿Cómo le hago? Penderos. Oli. 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 Adiós, Oli. Ah, no mames, que alcancé. ¡Qué cacas, güey! Ah, qué pender. Son de esas pinches cuebotas piteras, güey. ¡Uy, güey! Hay hoyo, hay hoyo, ahí. ¿Ven que le voy a tapar? Porque... No falta, ¿va? No falta, cabrón. Ah, tengo brava. Esta pendejada. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Los huesitos sí me los voy a llevar. Digo, es como que por si acaso, ¿no? Pero no creo que haya un por si acaso. De que haya un pinche perro que me ayude. Déjenme alejo de esta pinche cueva. Ya dormimos porque si no... Verga, güey. Miren lo que está ahí en la esquina. ¡Hola! Hijo de puta, güey. Dale por puto. Doble culero, güey. Dale, cabrón. Ya, ya valió madre este pelo, anda. ¿Se dan cuenta cómo está de difícil? No me dejan seguir con mi pinche mina, güey. La madre, güey. Y no voy a poder dormir ahorita que lo pienso. Sí, ya me imaginaba. Ah, qué poca madre, güey. ¿Cómo le hago? No me puedo salir tan de a Yolo, eh. Ven, ahí está esa culera. Da tu madre, güey. Mádele por puta. Yolo, chinga de su madre. ¿Quién quiere, verga? Miren, ahí hay diamante, güey. Pensé que había más diamante. ¡Ah, la verga! Ahí está ese güey. Me espantó, hijo de la chingada. A tu pinche peto me la pela. Pinche estúpido. Uy, güey. Me espantó ese cabrón. Jota, aquí debe de haber de monstruos a los pendejos. Miren, ahí viene uno. ¡Uh, ju! ¡Ah, su puta madre! Siempre da dos, güey. Chinga de tu madre. Con critical. Critical, puto. Critical, critical. Ahí viene otro, eh. Ay, güey. ¿De dónde bajan esos culeros o qué pedo? Por los pinches lugares que hay. ¿Y a huevo? Ahí tenían que poner el diamante. ¿Escuchan? Ahí viene, mira. Está hasta allá. Y ahí viene otro, güey. ¡Ay, que su pinche madre! ¡Cómo maman! ¡Súca tu madre! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga! Que dejen de chingar por lo menos así, ¿no? ¡Ah, cabrón! Está muy machinzo de desmadre, güey. ¡Híjole de la verga! ¡Se me olvidó, güey! ¡Ir por la madresa roja de ahí, güey! ¡A mi pedo, güey! No lo voy a llevar. ¿Saben qué? Voy a hacer de una vez. Voy a quitarlo con este. Para que no se me acumule tanto, güey. No me llené de cosas otra vez. Pues a tirar pendejada y media, güey. ¡Sos mamadas, güey, chale! Me quedo con esta. Esta la tiramos. Banda, se pone hardcorecísimo este pedo, ¿eh? ¡Hardcorecísimo! Neta, me está sacando de onda que esté demasiado difícil, ¿eh? Ven para acá, hijo de su puta madre. No quería, no quería. No quería. No quería. Pero aguanten que aquí no hay piso. Esta pone aquí. Ah, güey, ahí está. Ahí está, ¿no? Y la cueva viene de ahí. Por aquí, ah, güey. No sé cómo nos las volvimos a rifar, pero nos las volvimos a rifar, ¿eh? Ay, güey. El cantón está a 277 y ya no está tan lejos. Pero ya no está derecho. Ya no es derecho. ¿Ya se han dado cuenta? ¡Vamos en dirección equivocada! ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos como media hora, ¿no? Bueno, pues es de a una hora los capítulos de Scouse. Ah, cabrón. ¿Saben qué? Como que estoy empezando a pensar... Empezando a pensar, ¿eh? Ah, güey. Empezando a pensar... Que deberíamos salirnos... O ya irnos... Para otro lado, porque como que por aquí no es. Eso creo. Eso creo, Joe. Ok. Lo voy a hacer más para acá. Porque vi algo en el minimapa. Miren, ahí ya se ve luz. O no sé si sea luz o no de las cuevas que yo he hecho. Pues yo creo que... No. No, todavía voy a hacer más para allá. Sí, todavía voy a hacer más payaso porque... Siento que todavía falta. Todavía falta, ¿no? Es que quiero irme en línea recta, onda. Para que esto no sea tan... Tan acá. Ok. Pinche redstone. Ahí está. Esta madre. Vamos a llevarnos esto. Ya que, ¿no? Ya que lo vimos. Ay, güey. Esto se pone... Machin. Ok. Vamos a poner velita. Vamos a ver el mapa. Pues sí, de hecho ya no estoy tan lejos de la casa. Ahí ya se ve la playa. La pinche playa. 172 metros. No ha avanzado casi nada, güey. Así vamos a dormir ya que no escucho nada. ¡Eh! Moco, cabrón. Fíjense. ¿Qué pedo? ¿Por qué se veía así? Dije, ya me metí entre la pared. Ya valió madre, güey. Esta hora sí ya. Caballos, el cantón. Doscientos y tantos metros, güey. No, ¿saben qué? Híjole, no sé, güey. Vamos a... Yo creo que ya vamos a darle para allá. No voy haciendo que la KGP, cabrón, y adiós. ¿No? Sí, porque donde la KGP se acabó. Quiero hacerme más para allá para ver si se ve el cantón. Si está cerca o no, güey. Es que el cantón todavía está para allá, güey. Vale, gorro. No sé qué pedo con esto. Más diamante a huevo. ¡Ja, ja! A huevo. No, llegando al cantón. Yo creo que vamos a decorar con diamante, güey. Tenemos un chingo. Ya no hay nada. Ya estoy repleto. En el inventario otra vez. Hijo de la verga. Pinches mamas. Ah, que la ñonga. Más diamante, cabrón. ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! No mames. Que no hay cueva aquí. Para que no empiecen a chingar. Espérame, déjenme tirar cosas. Un chingo. Chingo. Chingos de piedra, ¿no? Chingos. Ok, listo. Saca el diamante. ¿Neta ya no hay? Qué poca. Ahora carboncito. Ah, qué pendejo. No, vamos a sacarla con este, güey. No me olvida. Sigo sacando así. Pusta cabrón, güey. Se me llena el inventario más rápido, ¿no? Llegarme carbón. No. Necesito hacerme más para allá. Para ver qué pedo va a andar. Más pinche redstone. A ver. Vamos a ver el mapa. Pues yo que sepa ya no estoy muy lejos, ¿eh? Estoy ciento noventa y tantos. Vamos a darle más. A ver qué pedo. ¡Ah, huevo! Sí la armamos, banda. Sí, llegamos al cantón. Ya no ha habido cuevas, ¿eh? Porque ya no se escucha la musiquita culera del Minecraft. Para espantarte. Ni nada de nada. Ni monstruos. Muy bien. Se puede estar mal. Me topo una pinche cueva, ¿no? Está haciendo estas mamadas. Ahí está. Esmeralda, cabrón. Qué un pinche error encontrar también esmeralda. Se me hace que me voy a llenar de carbón. Muy bien. A ver, aguantenme. Oh, que necesito unas belits. Unas belits. Unas belito wicks. Oh, pendejo. Ya le iba a mandar a la bitch. Bueno. Primero vamos a hacer esto. ¿Cuánto me sobra? No. Hijo de la verga, bueno. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Pues lo guardo. Hacer unas pinches velas. Ya yo lo todas de una vez. Agárralas, cabrón. Agárralas. Ah, cabrón. Pensé que ya no traía tanto de este pedo. Ahí sí. Ok. Ya se me va a acabar mi pala. El cantón 180. Vamos a acercarnos más, ¿no? Ya cuando se vea el cantón en el minimapa, banda. Ya este. Ya nos vamos saliendo, yo creo. Yo creo que ya se ve, ¿no? No, pero ya está cerquita. Porque la flecha ya no se ve en la mera orilla. Se dan cuenta. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Pinche vuelta de sota, güey. Ok. Pinche tierra. Ah, que la canción esta está cañón. Uh, muy bien. Saca el orégano, puto. No, no había ni madre. Río de lava me lleva. A ver, ¿cómo vamos aquí? ¿Qué es la chingada? ¿Qué pedo? ¡Hala! Ya me la aplicaron. Ok. Neta no. Estoy ni tantito cerca. Uy. Aquí voy a tener que hacerlo hacia arriba. Porque no voy a poder salir por esto. ¡Ah, no mames! Ay, joder. ¿Cómo le hago? Yo no sé si se puede esquivar o no, güey. No sé. ¿A qué altura esté como para poderlo esquivar? ¡Ah, chinga tu madre, güey! Neta. Chingas a tu madre, pinche Minecraft. Pero ahora sí me la aplico culera, güey. ¡Ah, qué la verga! O sea, vean. Hijos de puta. Así se la mamaron. Tanto pedo por esta mierdita. 13, 12, 11 aquí, güey. ¡Oh, no mames! Ahora sí se la remamó, güey. Estuvo cabrón. Chuta de su madre. Espérame. Espérame. ¡Ah, tengo pedos! Tengo muchos pedos. Y ahora sí ya veo que se le está bajando al pico el punch. El pico punch. A ver, espérame. No, no había. Vamos a tirar esto. Échale ganas, échale ganas. Échale ganas, échale ganas. A ver cómo vamos. Hijo de la verga, güey. 160 y algo. Si me voy derechito aquí, no. Que la canción se pone acá. Este pedo no creo que la terminemos, güey. Falta poco tiempo que se acabe el gameplay. No creo que la acabemos. Creo que ya basta, ¿no? Ya que nos vayamos. Porque la neta, pues ya estamos repletos de pendeja. Miren, qué loco. Ah, qué loco, güey. Qué loco este pedo. Yo creo, no estoy muy seguro. Si ya está por aquí derechito. Pero sí, ya creo que estoy cerca. Bueno, ya para allá. Tiene 160 metros. Vamos a sacar esto. Chango, ya se hizo de noche. Aprovechando. ¿Cómo se llenó de chingaderas luego, luego? Porque deja la cama. Qué pedo. Me acuesto, no había nada. Me despierto y ya hay un zombie cerca. No, mami. Ches, mentiras. Mentiras, nada más que mentiras. Mentiras. Vamos a darle. Vamos a darle duro, chico. Oigan, pero si estoy bien. ¿Dónde me quedé? Caballos. Mi cantón. Mina choncha. Estoy más cerca de la mina choncha que nada, güey. A ver si no la atravieso. Órale, güey. Me espantó. Siento que me siguen. ¡Oh! Otro de esmeralda. Qué cagado. Chale, güey. Los tengo al lado. ¡Ah! Hijo de pinche madre. Después de la tormenta viene la calma y viceversa. Ah, qué pendejo para estar cagando. Estoy cagando, güey. Estoy cagando. A ver. No, no creo que me alcance la experiencia. Como para sacar todo, güey. El pico, la armadura. El otro pico. La espada. Otra espada la puedo hacer, ¿no? No hay pedo. No hay pedo. Yo pago. Se me va a acabar mi pala. Se me va a acabar mi pala. Ya llegué, miren. Ya llegué. Ya llegué. Qué bonito. Ya llegué. Ahí se ve ya. Órale. Miren por dónde voy a llegar. Qué loco. De aquí arriba estaba lo de las vacas. Por aquí, miren. A ver si se ve. Más para allá. Más para allá. Aquí justamente arriba está lo de las vacas. Ah, qué loco, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ok. Vámonos para arriba, banda. Putas. Se escucha lava, güey. A ver si no vale que es este pedo. Me andan siguiendo, güey. Hijo de la burguen. Ya valió madre. Es de aquí donde yo saqué una vez. ¿Cómo se llama? Este. Oro. Oro, güey. Miren para allá arriba. Hijo de la pinche madre. Así y así. Así. Oh, me podría ir por ahí. Qué loco. Estúpida tierra. Llegale. Ok. Para allá arriba, cabrón. Bien, de hecho, por eso tengo iluminado. Porque por aquí me debe haber subido alguna vez. Que más o menos recuerdo. La neta, no estoy ni seguro. No valió madre aquí, ¿eh? Ahí vienes a mamar, carnal. Déjese Cayetano, entonces. Híjole, por aquí no era. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós, ese. Aquí te ves. Hijo de la verga. Aquí no sé por dónde sea, ¿eh? No me meto una pinche voltezota. El cantona cincuenta y tantos metros. Miren, ahí hay honguitos. ¡Holi! Ahí hay unos honguirris. ABC. ABC. Nananana. Sin gato Madrid. Coño. Mucho pedo para una pinche escalera, ¿no? No encuentro la salida. No encuentro la salida. De este nivel. ¡Holi! ¡Hau! ¡Holi! Ah, ya, vente para acá si quieres pelear, güey. ¡Huevo! ¡Cinche no! No, por aquí casi no es, güey. ¡Ah, chinga, tu pinche madre, güey! ¡Qué pedo! ¡Casualidad, güey! ¡Qué casualidad! Pues vamos para allá arriba. ¡Ah, qué casualidad, güey! Que me... Cayó de la nada, güey. ¿Qué? ¿Qué nos la puede poner? ¡Ah! ¡Órale, güey, eh! Eso sí que estuvo locochona. Yo decía, ¿y eso morado? ¿Qué pedo? ¡Ah, qué loco! Estuvo el desmadre, eh. Y para volver a la pinche mina esa va a ser un pedo, güey. Ya, vámonos a la burger. La madre esa, ve, pelme. Oh, para allá derecho está lo de las vacas. Bueno, ya sé más o menos. Ahora, qué pedo, ¿no? Uy, la pasamos por cinco minutos, eh. De gameplay. No, no manchen. Estuvo chévere. Estuvo chido. Está el cantón. Casi no me gasté la comida. Vale, gorro. Este... Bueno, qué chido. Así vamos a hacer. Sacar experiencia como pinches bestias. ¡Hola! Le doy un beso. ¿Dónde chingados has estado, hijo de puta? Miren, estos no sé si decorarlos así como van. O qué pedo. Que vean cómo se ve. No, yo creo que no. ¿Neta? ¿Me dio una? Qué poca, güey. Qué poca. Ah, cómo mamas, cabrón. Y que no copieras. Ok, vamos a desmadrarlos. Ah, ahora sí me dio. A huevo. ¡Ay! A huevo. ¡Ay, no más! Me faltaron unas pocas, güey. Con cuidado de té, con cuidado de té. Miren. ¡Eh, bonito! ¡Yay! Ah, y ahora tenemos... Que hacer un chingo de pendejadas. Un chingo. Todo esto, ponerlo en orden. Para desmadre. Inmediato. Mamen, este pedo del carbón, güey. Lo voy a poner así porque creo que es de la manera más sencilla para desmadrarlo. Si lo pongo en otro lado, voy a desmadrarlo de más. Ok, así, achi, 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 achi. Punto 30, yo creo, banda, y nos ponemos a arreglar las cosas que nos faltan, ¿no? Después de tres, chico del árbol. Che mono mamón, güey. Ok, agachadito. Nivel 22. Y lo primero que voy a reparar va a ser este pico, yo creo. No, no, la armadura, porque a todos modos ya se va a acabar la serie, no tiene mucho chiste que repare las herramientas. Si cayó nada, no. Apenas 22, no me la creo, güey. Ay, 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 güey. No, mames. Estuvo bien re locochón este pedo. Che viajesote bien loco, güey. Vamos a dormir en el techo. En el techo que todavía nos quedan. No, todavía nos quedan unos minutos. Ya me iba a caer. En el techo. Ay, qué loco, güey. Chingo de experiencia. Desde casita, güey. Ya segurito, sin pedos. ¿No? No, no manches. Chingón. Vale, para ocupar más espacio lo voy a estar desde acá. Así que sacando el swag. Saca el swag. No, no manches. Qué loco. Qué loco, güey. Puta, ahí todavía me falta una cantidad impresionante de carbón, güey. Vean. Básicamente me hubieran hecho una casa de carbón, güey. Pero pues no le veo mucho el chiste. Ya sé qué voy a hacer con lo demás, güey. De la redstone. Es una pista de baile en casa, güey. Juevo. Voy a hacer un cine también. Porque estaría bien chévere, güey. Qué más tienen las pinches casas ricas. Una pinche cocinota, güey. Bueno, tengo cocina. No hay pero. Qué estúpido. Qué estúpido, güey. En serio, qué estúpido soy, güey. Estoy picando con el pico otro. Qué estúpido, güey. Neta, güey. Pensé que estaba picando con el pico normal. Ay, chale, güey. Traes todo, güey. Bueno. Ni modo. Así me pasa por andar distraído pensando en qué más hacer, güey. Solo hasta acá, güey. No mames. Bien, vean esta cantidad de carbón. Qué pedo. Es una pinche exageración, güey. Pero exageración cañona. No manches. Ay, güey. Ay, güey. Ah, no iba a quemar los madres. Bueno, ya nada más termino de poner esto y ya terminamos el capítulo. Los señores y señoritas. Pues bueno, amigos. Hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más narcomodos. Para terminar de sacar la experiencia necesaria para reparar mi armadura. Que va a ser lo principal en esta parte, ¿ok? Y otras cuantas cosillas. Yo creo que le vamos a hacer una sala de cine a mi casa. Porque obviamente soy narcotraficante de droga minecraftiana. Y vamos a ponerle todo lo que se merece en mi hermosa casa, ¿no? Para mi hermosa familia. Mi hija adoptada que está por allá. Que ya ni la iba a visitar. Interactuar. Chocar esos cinco. ¿Eh? Muy bueno. A huevo. Y no sé qué más hacer. Digo, tenemos la piscina en casa. Sala de cine. ¿Qué otra cosa falta, banda? Sala de cine. Pista de baile. Y vamos a hacer algo acá bien satánico, loco. Vamos a hacer de hecho algo bien satánico en la parte de allá. Con la redstone. Vamos a hacer acá un sacrificio humano. Guajajajajaja. Pues cámara banda, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.